En el fin de semana estuvo bien movido en la casa de Shakira, en Barcelona, pues fueron a visitarla sus fans poniendo su canción a todo volumen. Y esa bruja que ven ahí es que está todo el mundo hablando de ella, porque esa bruja está en el balcón de la casa de Shakira, supuestamente mirando hacia la casa de los que eran sus suegros, y estos siguen siendo aún sus vecinos. Y la razón supuestamente, esto es lo que dice, que las investigaciones dicen que los suegros sí estaban enterados de la relación con Clara Chía, entonces hay todo un tema de dolor. O sea, la suegra, Shakira en teoría le está diciendo bruja a la suegra. Yo no sé, la verdad es que todas estas cosas son especulaciones, señores. Bueno, pero ¿quién tiene una bruja a estas alturas? Ya pasó Navidad, pasó Acción de Gracias, pasó Halloween, pasó todo, y todavía está decorando la casita con bruja. Exactamente. No, eso es un mensaje subliminal. Quiero aclarar que lo de Casio, ellos estaban, hay todo como una desinformación, porque hay varias páginas en Twitter haciéndose pasar por la oficial, y entonces Casio hasta ahorita, la oficial que está en Instagram. ¿Ven que en el check mark, la cuenta verificada? Exactamente, la de Instagram, lo que ha dicho hasta el momento es que ellos son neutrales, y que ellos nada tienen que ver en este asunto, simplemente que... Y que demuestra nuevamente lo inmaduro que es, lógicamente, porque cuando se sale todo este tipo de la canción, sale todo el reporte, pues simplemente, tómalo de tu lado, o sea, si realmente le fuiste infiel a Shakira, hiciste todo lo que hiciste malo, déjala a ella que se desahogue, pero ya de ahí, a tomar todo, a ese nivel, de un niño tan infantil, poniendo eso, lo del Casio, y luego el carro, le está dando la razón a Shakira, de que realmente eres un inmaduro, y que en vez de ejercitar los músculos, también te falta ejercitar el cerebro. Es la realidad, y me tengo que poner del lado de Shakira. Team Shakira, aquí somos Team Shakira, de verdad. Totalmente. Team Shakira, de verdad.